Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios y haciendo yo el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo y haciendo yo el calor Agüite congo para matarla, sé Agüite congo yo tengo que beber Agüite congo para matarla, sé Agüite congo yo tengo que beber ¡Salud! 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 ¡Salud!